Muy buenas a todos, estamos en otro vídeo más de Phantom Pain En el anterior habíamos conseguido contactar, bueno, encontrar y vencer a Quiet Ya está allí en nuestra base Por cierto, visité la celda como os dije y no encontré nada O sea, está la chica ahí tumbada, por cierto, con el sujetador desabrochado boca abajo Y bueno, no perdonad eso ni una cinemática, que era lo que iba a ver, que era lo importante Bueno, aquí lo que veis, ya Estoy en la central eléctrica donde debemos colaborar con Emeritz Justo ahora ha entrado una tormenta de arena, pero en esta zona se nota que va a haber algo gordo Por las construcciones y tal se nota que va a haber algo gordo aquí, seguro Y bueno, a ver qué más Vale, he hecho alguna misión de secundaria que he venido por este camino sinuoso Porque había un oso pardo que he tenido que tirarle Pero me he gastado la pistola de ardos tranquilizantes Más otra carga de suministros que he tenido que pedir al helicóptero entero Para poder dormir al puto oso Y al final, bueno, pues me lo he llevado a la Mother Bates, allí a mi zoo Pero me ha costado, la verdad Porque además te pegaba un zarpazo Como te pillase, te pegaba un zarpazo que te bajaba, vamos Te dejaba el rojo Medio moribundo A pesar de que lo suyo sería pasar así a toda hostia por en medio aprovechando la adormenta arena No me lo creo jugar porque mirad Por aquí no... No tormenta arena, mejor no aprovecharla porque no sabemos lo que nos espera Se seca el movimiento enemigo por aquí, por lo que nos dicen los radares Y bueno, tenemos que ir hasta la otra punta Esto va a ser difícil, tiene pinta Vamos a ver qué tal sale Ya se va disipando poco a poco, primero vamos a bajar del caballo Voy a pedir que venga mi compañero el perrito Diri Ditoj Ditoj Vamos aquí No, ese no es que por ahí perdí un monte Ya hay gente por aquí Ya vamos a ir marcando Están muy activos, eh Analisis completado Hostia, mira, mira si están activos que ya me están Aquí me está visualizando Taqué el live Analisis completado Se ha llegado. La mapa ha sido actualizada. Ahí viene el perro. Cuidado no se ha quedado de la caja. Bueno, es que han disparado. Eso no habrá alertado a todo el mundo. Porque si no vaya cosa más rara. Es decir, si disparo yo, alerto a la peña. Si disparan a mi perro, no se alertan. A mi lobo. Un poco extraño, pero bueno. Es jodido darle desde aquí a alguien. Y aquel de allí se ha coscado un poco. Aquí hay una entrada. No sé si será inteligente entrar por aquí. Lo bueno es que el perro también me lo va marcando. Porque ya los tenía, pero bueno. ¿Máquina? Ah, vale. Ya sé qué dice. Sí, se merite. Mejor se te quito, mejor se te quito. He dicho al perro que se lanzase, pero mejor no. Esto es bastante fácil como para ligarlo mucho. No sé ni de qué rango son, pero... Bueno, ya que están así, medio alerta, me llevo esto también. Tengo que salir de aquí. Van a empezar a venir soldaditos. He's coming, too. Roger that. Hostia. Hostia, esperate, que no es un vehículo. Vehículo enemigo. Resfuerzos. Resfuerzos. Suba. No hay nada de suministro ya. Voy a tirar aquí porque es donde quiero ahora dirigirme. Me van quedando ya pocas balas y poco silenciador que se está agotando. Ese tío se está mirando hacia aquí. A ver si puedo dormirle. Uff, se ha movido. Dale, le voy a disparar. Cuidado que estos ya se mueven. Pero no vienen hacia aquí. No, están yendo. No, no vienen al coche. Bueno, igual se lo encuentran ahí. Oh, sí, sí, se están dando la vuelta. Bueno, cuando se bajen a ver que el pase ese... Yo voy a estar aquí esperando. Ok, ok. Otro tío que me está mirando por allí. Joder. Vale. Voy a llevarme a todos estos. Tengo que echarle a usted. Tengo que extranjera. La verdad es que no estoy ni parándome a mirar de lo que son. Análisis completado. Primero, primero, una caseta vieja. A ver si tiene algo interesante. Todo cerrado. Si va a ser que no. No hay nada más por aquí, ¿no? Hay un cassette pero sin música. Tanto edificio para nada. ¿Se encontró un enemigo? ¿Dónde? Vale, aquel. Es útil el perro, ¿eh? A corta distancia para entrar en una ciudad es muy útil. Paso del camión. Entro así directamente y ya está. Otro. Otro. Just ya. ¿Y si viene aquí? Ostia, 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 ostia. Este va a bajar. El hostil ya le va a dar la dentadura. el brazo este de oro que no lo había enseñado es un brazo nuevo suena cuando metes un puñetazo no sé por qué para hacerlo más épico, mira voy a subir este edificio subjeto en la board, envíe al resto de nosotros Análisis completa. Vale, con este no tengo la C4. Causará el mismo efecto de tirar un par de granadas ahí, teniendo la suerte de que no rebote mucho. Me cobia el mal. Es que ya me vale, eh. No me pillan en todo el rato. Es que lo hago para luego no tener que volver a darme la caminata en futuras ocasiones. Vale, este... Este de ahí voy a ir para arriba, pero se va a pasar por aquí abajo. Ah, no. Vale, vale. Pues venga, entonces me cuelo por aquí. Ya viene. ¡Hostia! ¡Hasta donde la esperaba! ¿Con qué me ha dado? Un cuchilla suave, eh. Putada. Me cagué justo al final. Tengo que moverme la cara. ¡Vamos! 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 No veo a nadie, ¿eh? El perro no olfatea ahí, ahí está bien gente. Sí, hay alguien. Bueno, el perro, una de dos. Ir pidiendo más recursos por si acaso, los voy dejando aquí a la entrada. Y a ver si se han terminado ya los desplides. Bueno, hay uno que sigue. Ya vienen por ahí bastantes. No se han terminado. No se han terminado. No se han terminado. No se han terminado. Algo ha terminado. No se han terminado. No se han terminado. ¡Suscríbete! 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 Ahí. Pero bien que me estaba saliendo, joder. No hay informe de la situación. Madre mía. Bueno, ha servido bastante bien. Podría haber salido mucho peor, coño, si me ha llevado cosas. A ver cómo se espera aquí dentro. No juegas. Ah, vale. Qué susto. No juegas. No juegas. No juegas. Los cambios ya han sido finalizados. No todavía no operacional. No juegas. 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 ¿Cómo anda el bicho? Se parece un huevo al Metal Gear Solid 1 de la Play 1 Se parece un huevo Que por cierto este luego tiene el hijo Un hijo que sepalle de Meritz obviamente también Y también se vean los pantalones como acaba de pasarle a este Y además es también quien construye Metal Gear en otras entregas Por cierto el tío este antes andaba en silla de ruedas Ahora va con ese aparato que me acuerdo que la doctora ¿Cómo se llama? Doctora Lowe Lowe no sé qué Lowe no sé qué El hombre es tu extraño, Amaric El sistema de armas que desapareció en esa cava Y el hombre que estaba con él Amaric debe saber algo sobre lo que está pasando Se ha transferido a la base de base de base de base He marchado en la mapa Haz tu camino a ese base de base Algo así como la doctora Strangelove Si mal no me acuerdo lo que estaba diciendo Le dijo al final de la entrega de Peace Walker Que ayer gustaban los hombres que se pudiesen valer por sí mismos Que no tuviesen que ir entre las ruedas Y me ha recordado que eso Que ahora curiosamente lleva Unos robots para poder andar Vale, ese lleva casco Intentar echarlo abajo de un puñetazo Esto no lo puedo sacar de aquí Ahora vamos a sacar información a este No se las tú, ¿no? Análisis complete Análisis complete En serio, voy a tener que cargar con ellos Para llevármelos ¿Qué te pasa a este? Si el casco ya no lo tiene Si que gasto munición a lo tonto Pero va a gastar una bala, no tantas Mira, todavía no Este era bajito, ¿no? Es que los quiero a todos Casi que veo a alguien así No hay cuatro encima Especialmente rápido ¿Y qué me habían dicho que me habían marcado en el mapa? Vamos a por el informe ¿Hay nadie más? Tienes que extranjero ¿Es raro, no? Vamos, queda un poco Porque, no sé Estamos aquí en plena fabricada de Metal Gear Y nada, no hay mucha vigilancia Y hay más cajas Luego a la bajada Voy por ello Vamos a ver La extracción ha llegado a MediBase. Tengo que fijarse en el objetivo. Yo he actualizado tu información de la matemática. Vea en tu idroid. Si me voy de esta zona, voy a investigar un poco aquí. Voy a coger cosillas. Ah, por eso es un helicóptero para joderme la salida, la escapada. ¿De qué serviría que esté lleno de recursos? Si... Si está... No hay cielo para sacarlo, así que no entiendo. Vale, me da. A ver... Bueno, pues sabéis que... Lo vamos a dejar aquí porque me va a llevar bastante tiempo llegar hasta otra zona. Entonces, por lo menos saldré de esto sin grabarlo porque, como ya habéis visto, más o menos lo mismo pero al entrar, pues un poco... No sé... ¿Para qué no enseñarlo? No sé qué pasa, algo importante, entonces se lo grabaría. Y ya, pues comenzaré de nuevo el siguiente vídeo estando por aquí, más o menos, por la base del componento central este de Afganistán. Por esta zona que es donde está Emirates, supuestamente, aunque me da la sensación de que lo van a mandar más aquí. O sea, hacia adentro ya veréis, seguro. Esta misión se va a extender. Y eso que era secundaria, entre comillas. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente. Dale a like y hasta luego. Chao. él no leído. Le abdomen del chorón, Gracias.